Hola a todos. Aquí se muestra cómo configurar TruePay en su teléfono. Primero, vaya a su App Store y descargue la aplicación HCMTOGO. Una vez descargada, abra la aplicación y elija América del Norte. A continuación, escriba el Código de Edificación Residencial de Madera, TPC-0107. Después de eso, se le llevará a una pantalla de inicio de sesión. Ingrese sus credenciales ahora. Una vez hecho esto, se le pedirá que reciba un código de verificación por teléfono, llamada o mensaje de texto. Elija una de estas opciones e ingrese el código para verificar su identidad. No olvides marcar la casilla en la parte inferior para mantenerte conectado a la aplicación. A continuación, se le pedirá que permita el seguimiento de la ubicación. Haga clic en Permitir mientras usa la aplicación. Esto es muy importante. Debe hacer clic en Permitir en el seguimiento de ubicación para que ese reloj de tiempo funcione. A continuación, se le pedirá que permita las notificaciones. Haga clic en Permitir. Y ahora estás dentro de TruePay. Puede hacer todo en esta aplicación que puede hacer en la computadora. Recuerde sus credenciales, ya que se cerrará su sesión por seguridad de vez en cuando. Si tiene alguna pregunta, envía un correo electrónico a Logan Allen. ¡Gracias! ¡Gracias!